Muy buenas y bienvenido a un nuevo vídeo de Bitcoin Hacks, esta serie de vídeos que van a estar durante muy poquitito tiempo disponibles para todos vosotros. En fin, hack importante. Nodos de Bitcoin. ¿Por qué tener un nodo? Primero, porque si tú realmente eres un bitcoiner, tener un nodo, que cuesta bien poquito, lo puedes tener en un ordenador antiguo. Lo puedes tener en un mini PC de estos guarros que te compras en Aliexpress por cuatro perras y lo instalas ahí. Puedes pedirlo en Umbrel, por ejemplo, que ya te lo han hecho y es un software de la de hecho, o puedes simplemente utilizar el software. Puedes utilizar el software de MyNode, que es también gratis. Puedes bajarte simplemente el Bitcoin Core. Depende del uso que tú le vayas a dar. Primero, cuando tú tienes un nodo de Bitcoin, ya estás, de alguna forma, expandiendo Bitcoin. Le estás dando seguridad a Bitcoin. Cuantos más nodos haya, más seguridad tiene Bitcoin. Necesitas una capacidad de cómputo muchísimo más grande. Estás siendo un validador de la red. Ahora bien, pero bueno, más allá de ser un validador de la red o algo, sabes que eso no me va. Ah, yo soy más de validarme a mí mismo y al resto que le den por saco. Vale, pues por privacidad. Por privacidad puedes tener tu nodo de Bitcoin. ¿Por qué? Porque tú coges tu Bitbox 02. Only Bitcoin, only edition. ¿Vale? Y esto, ese, si yo lo puedo enchufar a mí, a mi nodo, a mi nodo de Bitcoin. Esto es algo súper, súper importante. ¿Y qué pasa? Que mis transacciones las veo yo, no las ve nadie más. No saben que son mías. No saben que vienen de mi IP. No saben nada. Eso es privacidad. Eso es súper importante. Ojo, ojo al dato. ¿Vale? Esto es súper, súper importante. Es un pequeño detalle que se nos olvida. Recordar cuando no teníamos internet en casa. Que íbamos al vecino. El vecino tiene internet. Ostras, vamos ahí. Y oye, estabas en el ordenador del vecino, navegabas y hacías lo que fuera. Y luego tenías que confiar en que las cookies y todo eso no te las iban a mirar. Y más de uno se lleva algún susto por utilizar el ordenador del vecino. ¿Vale? Creo que sabéis perfectamente de lo que hablo. Entonces, cuando tú vas, envías tu transacción y dejas que vaya a cualquier nodo. A un nodo que, bueno, la red lo elige. ¿Qué pasa? Que normalmente son de recolectores de datos, son de agencias de vigilancia, son de mil cosas. Y eso lo van a utilizar. Tarde o temprano lo van a utilizar. Un nodo de Bitcoin que no cuesta nada y una Bitbox 02 te libran de todo pecado en ese aspecto. Y es facilísimo. Facilísimo. A ver si un día me pongo con vosotros y hacemos uno. Pero yo creo que eso lo voy a hacer para los alumnos, ¿no? Bueno, ya me lo decís. Si de verdad os interesa. En fin, importante. Bien con Umbrel, Umbrel, MyNode o con Bitcoin Core podéis montar vuestro propio nodo de Bitcoin. Si además tienes una web en la que tú quieres cobrar con Bitcoin, pues con el sistema de pagos de Bitcoin lo haces directamente y lo haces a tu nodo. No tiene que pasar tampoco por otro sitio. Más privacidad para ti y para tus clientes, imposible. Además, corres un nodo de Lightning Network. Tres cuartas de lo mismo. Los micropagos de Bitcoin por Lightning Network, pues también los tienes tú controlados y privados. Lo sabes tú. No lo sabe nadie más. Además, esto es importantísimo. Que sí, que luego está todo en la cadena de bloques, pero nadie sabe que esa transacción ha venido desde una IPX. ¿Vale? El resto de nodos están recogiendo que tu transacción viene de tu IP. ¿Dónde está tu IP? De tu wallet con tu IP ya están localizados. Tu wallet y tu IP. Y una transacción y otra transacción y otra transacción, pues ya estás jodido. Sin embargo, si tu IP no está, solamente queda la transacción, pero no se sabe de dónde viene. Entonces, para los cacos, para las agencias y para los que recolectan datos, ¿vale? Creo que esto es algo súper importante. Es un detalle que muchas veces se nos escapa. Que no, yo quiero Bitcoin porque quiero privacidad, porque no sé qué. Pero, al final, la cagamos. Así que, una buena forma es tenerlo. Si te ha gustado el vídeo, si el hack te sirve, dame un like, ponme un comentario. Y, como digo siempre, invertid con mucha cuota en la guarda de liquidez y que la paciencia os acompañe. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao, chao.